buenas a todos chicos y chicas bienvenidos a mi nuevo canal mundo colección en este canal espero ir mostrando poco a poco mis colecciones en oro plata cromos en fin de todo un poco espero que los comentarios me vayáis poniendo si os gustan no gustan como poder mejorarlas en fin de todo un poco y también espero que poco a poco pues este canal vaya creciendo yo iré poniendo vídeos asiduamente y espero que os gusten un saludo a todos y nos vemos en youtube